¿Cómo descargar en nuestro Xbox One X un juego comprado en otra consola? Podría ser en un Xbox 360 o un Xbox One, otra consola atrás o incluso en PC Y queremos descargarlo en nuestro Xbox Lo primero que tenemos que hacer es poner el perfil en la consola El perfil con el que compramos el juego Así que vamos a ello El botón guía, vamos a irnos acá donde sale esta carita Vamos a cerrar sesión con este Y vamos a abrir sesión con el perfil con el que compramos el juego En este caso voy a descargar un Minecraft Lo compré con este perfil e incluso le puse el mismo nombre al perfil Minecraft se llama Y voy a descargar ese jueguito bonito para mi hija Que es uno de los favoritos de mi hija Ahora me voy donde dice mis juegos y aplicaciones Me voy a biblioteca completa Aquí Ahora me voy a los juegos que ella tiene Y busco Minecraft Que aquí tiene que estar entre todos estos otros juegos que tengo Pero es Minecraft el que me interesa Así que debe estar aquí obligatoriamente Y aquí está Este es el Minecraft que compré Presiona el botón A Me voy donde dice instalar todo Y en un momento el juego va a aparecer aquí En donde dice administrar Ahí está ya Ya apareció Así que puedo revisar aquí como va avanzando la instalación Vamos a entrar y vamos a ver Ahí está el juego Dice que está instalándolo ya Está instalado la velocidad de descarga Dice que a 22 megas por segundo Más o menos el juego va a estar instalado No sé Tres minutos como mucho Supongamos que quiero instalar otro Me puedo ir igual a la biblioteca Biblioteca de aplicaciones Aquí donde dice biblioteca completa Y voy a descargar otro juego que me interesa aquí Por ejemplo a mi interés el grande Auto 4 Donde está Aquí está Que es de Xbox 360 Y ya sabemos que a esta consola Pues le podemos descargar este tipo de juego Ahí está Solamente presionamos el botón A Y se empezaría a descargar Por ejemplo en este caso Hay otro juego que le voy a poner Que es muy importante Un juego que no lo tengo en ninguna otra consola Y lo quiero tener aquí Voy a poner Debe estar este jueguillo Apex Por ejemplo Necesito Apex Así que presiono A sobre Apex Instalar todo Está claro que Apex es un juego gratuito Yo lo sé Es gratis Pero igual Ya lo tenía en el perfil Y le puse descargar En breve Como ven aquí en fila Solo aparece en Minecraft Ahora ya aparece el Apex En la parte de abajo está en cola Del mismo modo Puedo hacer con más juegos Como ven ustedes en la biblioteca Pues tengo comprados Más de 20 juegos Y solamente tengo que ir seleccionando Los que me interese a instalar En caso de que ya no quiera un juego Simplemente lo quito de la consola El juego me sigue perteneciendo Porque está en la nube Está guardado ahí Y lo puedo descargar cuando yo quiera Cuando quiera jugarlo nuevamente Pues lo vuelvo a descargar Espero les sirva este video Espero que no es el próximo Gracias Gracias Gracias